El árbitro dice, se acabó el partido. Un balde de agua fría para el cáncer. La gente pues sin duda está triste. Un equipo que nunca se rindió. ¡Una, dos, tres, cáncer, 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 cáncer. Tenemos una oportunidad más y la vamos a pelear a muerte. Un sueño que nunca murió. Lo más importante es llegar a la final de ascenso. Salir victoriosos y estar en primera división. Ponen el cáncer en la primera división. Pues hoy se juegan todos para entrar a la liguilla. Hoy tienen que ganar o ganar. Es importantísimo este juego, ¿no? ¡Vivas con el disparo! Estamos equivocando en momentos muy claves. Ya no nos pudimos levantar. No es sencillo, pero todos somos responsables de esto. Hoy vamos a dar ese paso. ¿Estamos? ¡Ale, ale, ale! No se creen que el alquero. Aquí está el primero. ¡Sí, señor! ¡Un gol! El equipo de los rayos del Necaxa quedó completamente eliminado de meterse a cualquier aspiración en los cuartos de final de la liga de ascenso. Además, aprendimos de eso. Creo que teníamos ya sed de revancha. Porque de aquí en adelante hay que trabajar. Yo creo que todos sabemos el reto que tenemos por delante. La ilusión de poder marcar un gol y dedicárselo a mi hijo recién nacido. ¡Esto se anima abriendo para el disparo! Ganando y teniendo la ascenso en nuestras manos. Nos pusimos una meta y hemos estado paso a paso lográndolo. Y no se ha ganado nada. Hasta no dar el segundo y el definitivo no podemos celebrar. Ahora falta el último paso. Necaxa regresa al máximo circuito después de cinco años de ausencia. Fuerza Necaxa. El viaje al ascenso de 731 días.